Esta historia está basada en hechos reales y hemos omitido los nombres para proteger la identidad de los involucrados. Cuando yo cumplí 15 años, mi mamá tomó una mala decisión que llevó a mi papá a dejarnos. Tuvimos que valernos por nosotras mismas. Poco a poco se fue alejando de sus responsabilidades hacia mí y no estuvo ahí para mí cuando yo mal lo necesité. Para colmo, formó un segundo hogar. Y eso fue una muestra de que era un buen padre. Para otros, pero no para mí. Todo este dolor me llevó a hacer cosas de las cuales me arrepiento. Y con el corazón roto me aventuré hacia la búsqueda de validación en los lugares equivocados. Me involucré en relaciones destructivas y las buenas relaciones que tenía, yo misma me encargué de destruirlas. Manejaba muchas inseguridades, pero algo sí tenía muy claro. De mi papá, no quería saber nada. Yo sabía que mi mamá lo había ofendido profundamente, pero lo que no entendía era por qué mi papá tuvo que desquitarse conmigo. Pasé seis años batallando con ese profundo dolor. Sin embargo, sabía que algo no estaba bien dentro de mí y no podía seguir destruyendo mi vida. Finalmente me rendí. Le pedí ayuda a Jesús y me mostró que yo no solo debía de perdonar a mi papá, sino a pedirle perdón. Eso en realidad fue muy difícil de entender. Pero después de procesar un poco, me di cuenta de que yo nunca había considerado el dolor y sufrimiento que él había experimentado en esta crisis. Es más, me di cuenta de que yo tenía responsabilidad en su alejamiento, por mi falta de perdón y malas decisiones, por enfocarme solo en mi dolor y rencor. Ignoré sus buenas cualidades como padre. Debí perdonarlo y pedirle perdón. Eso fue difícil, pero entonces Dios sanó mi corazón y pude recuperar a mi papá. Ahora disfrutamos de una relación restaurada de padre e hija. El dolor ha sido mitigado y ahora tengo esperanza. Así que esta es nuestra historia. Una familia feliz, pero imperfecta. Un rompecabezas que solo por amor tiene sentido. Un rompecabezas que solo por amor tiene sentido.